PAN CON TOMATE. MIGEL, ¿CUÁL ES TU SECRETO DE ESTE PAN CON TOMATE? PARA MÍ HAY DOS COSAS A TENER MUY EN CUENTA. UNA ES QUE EL TOMATE ESTE BIEN MADURO, BIEN COLADO, AHORA VAMOS A VER CÓMO SE HACE. Y QUE EL PAN SEA UN BUEN PAN. AHÍ TENEMOS UNAS BUENAS BAGUETES. DE BUENA CALIDAD. DE BUENA CALIDAD. NO MUY ANCHO, BIEN TOSTADITO. Y VAMOS A VER CÓMO LO HACEMOS. Y ESTO LO HACEMOS POR CUANTO DINERO, POR MEJOR DE TENER PAN CON TOMATE. ESAS TREES BAGUETES QUE VAMOS A HACER CON PAN CON TOMATE, PODEMOS SACARLO POR 5 DÓLARES. PASAMOS, QUÉ PRESUPUESTO TAN BUENO. VAMOS A EMPEZAR CON, TENEMOS UN RALLADOR, TENEMOS UN BOL, UNOS TOMATES BIEN MADUROS, AQUÍ. LO MÁS TUBECITOS POSIBLES. SÍ. LO MÁS MADURO POSIBLE, BIEN MADURO. OK. ENTONCES AHORA. PORTAMOS A LA MITAD. ENTONCES AHORA EL CHILE. ¿COMO? ENTONCES AHORA EL CHILE. PASAMOS A PONER A TRABAJAR. CLARO. ASÍ ME GUSTA QUE LO PONGO TRABAJAR. VAMOS A HACER UNO. HAY QUE PONER LA PALMA DE LA MANO EL TOMATE PARA NO CORTARTE CON EL RALLADOR. ENTONCES VAS A EMPUJAR. VAS A EMPUJAR. VAS A EMPUJAR. DALE, DALE, CON GUSTO. VES, HASTA QUE LLEGUES AQUÍ. Y YA LA CASCARITA NO SERVE. OK. ESO ES LO QUE YO VOY A HACER. ENTONCES. ES UNA DE TUS RECETAS FAVORITAS. ME ENCANTA. AH, MIRA. BUENÍSIMO. OYE, GUARDEN ESTAS CÁSCARAS DEL TOMATE. NO LA BOTEN. ECHENLA. ES UN CALDO. FANTÁSTICO. TE DA UN SABOR MARAVILLOSO. AÍ QUE NO BOTEN LAS. BUENO, YO LAS ESTOY BOTANDO. AORITA SE LAS GUARDO. BUENO, AQUÍ EN UN BOLECITO, EN UN BOLECITO PEQUEÑO VAMOS A PONER TOMILLO. MUY BIEN. TIENE QUE SER FRESCO. SÍ, MEJOR. TAMBÉN. UNA HOJITA ORABLÉL. FRESCA O SECA COMO ESTA. AJO POR SUPUESTO. DE LAS MANOS DE MIGUEL ÁNGEL. EL AJO SOLO HACO ASÍ. OK. MÁS NADA. PADENTROS. VAMOS A PONERLE. CUIDADO. AU! 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 VAMOS A PONERLE. CUIDADO CON EL MANIQUIER AHÍ, COMADRE, PORQUE ESTE SE LO DESBARATA. AHÍ. LA SALBA VA A SOLTAR TODOS ESOS JUGITOS, VERDAD? TODOS ESOS ACEITES NATURALES QUE TIENE EL AJO. BUENÍSIMO. Y AQUÍ LE PONEMOS ACEITO DE OLIVA. OK. ENTONCES AHORA, LORENA, POR FAVOR. SÍ. COGEMOS EL PAN. AJÁ, VAMOS A AGARRAR ESTE QUE ESTÁ DEL MEDIO QUE ME GUSTA, TOSTADITO. VÉNGASE. ENTONCES, VERIMOS Y HACEMOS ASÍ. OK. ESTE PARA QUE SE NOS SEA MÁS COMODO EN LA CASA, LE VAMOS A CORTAR EN TRES. ESTAS, DONDE QUIERES HACERLO TIPO BOTANITAS O PASAPALO. PERFECTO. PARA PONERLO PARA EL QUESO. PERO ES ES UN SERVICIO CLÁSICO, LO HE VISTO MUCHO DE ESTE TAMAÑO. NO TE ESTORBO AHÍ, TIÓ. YA TE TENGO UN POR LADITO AHÍ. AHORA ESTO ME LO PONER EN EL HORNO QUE LO TENEMOS A BROIL, ES LA PARTE DE ARRIBA. SI. LA VAMOS A PONER A TOSTAR. AHÁ, BUENO ME LOS LLEVO. VEN, TE LO COLOCO AQUÍ. Y aquí, vamos a limpiar un poco. Dale, dale, yo te ayudo. Dime, dime, dime. Váltale. Muy bien, qué rico. Oye, el horno está... Aquí tenemos la mezcladita. ¿Y qué vamos a hacer con eso, compadre? Y aquí tenemos... Este es uno de los trucos. A ver, a ver, a ver, me encanta cuando dices trucos. Hemos colado el... Hemos puesto el tomate que ha rallado el chile, lo hemos puesto como hace dos horas, lo hemos puesto en un colador. Ok. Ha soltado todo el agua, mire ese agua, puro tomate. ¿Podemos usar esa agua para algo? Esto para un caldo. Para una sopa. Para una sopa. Para el día siguiente, para el día uno, para el día 25, que te levantas medio con ratón, como dices tú. Así como tú. Esto, regadito, con un poquito de salsa inglesa, tabasco, sal. Y un poquito de vodka. Oh, fantástico. Te vuelve a la vida. Fantástico. Tenía que haber alcohol. No, 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 no les digo ustedes. Ok, seguimos. Entonces, aquí ahora agarramos la pulpa, ves, es pura carne de... Claro, del tomate. Me estáis vigilando el pan, ¿verdad? Sí, 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 claro. No sé, te voy a quemar el pan. Sí, 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 claro. Y entonces aquí, retírame eso. Aquí hacemos el aliño. Ponle más para que coman los camarógrafos, porque ya se están durmiendo. Vamos haciendo el aliño. Vente, voy a buscar aquí un platito. Perfecto. A ver, dale, dale, dale. Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. ¿Al ojo por ciento? Siempre. Ay, 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 ay. Un poquito más de tal. De aceite de oliva. Ok. Fantástico. Bueno, ya este pancito está tostadito. Vamos, tráimelo. Sí. ¿Y qué más hacemos, compadre? ¿Hay que probar? Un poquito más de sal. Ay, mal. No te lo quise dejar negro tampoco, sino solo tostado para que te dé tiempo también de hacer tus champiñones. Entonces aquí ponemos... Oye, qué rico sabe, compadre. Buenísimo. No, no, no. Ah, mira, más nada. Mira la cara del camarógrafo. Ay, él pudiera grabarse. Bien fácil, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podemos bajar esto en la nevera? Esto nos aguanta dos o tres días bien. Ah, mire qué bien. ¿En la nevera? Pero hay que hacerlo siempre al momento, prácticamente, porque si no... ¿Y con qué lo acompañamos? Con unos quesitos. Mira, esto aquí como lo tengo yo, tengo un cholicito, salchichón, tengo quesos. Fantástico. Y aquí tengo el pan. Recién el hecho. Buenísimo.